Me dirijo hacia acá, señor director, me voy a ubicar, me cruzo nomás para saludar a nuestro primer entrevistado día lunes de salud, dedicado a trastornos del espectro autista. Tía, para eso nos acompaña Miguel Medel, psiquiatra, infanto y de la adolescencia acá de la Universidad de Concepción. Miguel, mucho gusto, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Constanza. Gracias por invitarme, en realidad. Sí, lo importante de hablar esta temática de niñas, niños y adolescentes con TEA, porque muchas veces hablamos y ha seguido cambiando también la terminología respecto a los trastornos del espectro autista y lo importante de visibilizarlo y de generar también ese mensaje a la comunidad. Lo que significa actualmente y lo que hemos ido avanzando también en esta materia respecto al diagnóstico de los trastornos del espectro autista. Claro, bueno, comentarles en realidad que inicialmente era considerado un trastorno, una enfermedad prácticamente. Efectivamente ha ido evolucionando el concepto y ha ido evolucionando también la forma de verlo socialmente. Hoy día constituye, digamos, el nombre que recibe de acuerdo a la última clasificación mundial, es el trastorno del espectro autista. Ahora, esto, digamos, ha ido, como les decía, cambiando en el tiempo. Y hoy es una condición, es una condición del neurodesarrollo, en la cual los niños, niñas y adolescentes van por un camino distinto del desarrollo, en la cual se encuentra con algunos propios, se encuentra con algunas diferencias en distintas áreas del desarrollo. Los seres humanos tenemos un área cognitivo, un área afectiva, un área del comportamiento, un área relacional, es decir, distintas dimensiones que nos constituyen. Y los niños, niñas y adolescentes con esta condición, la verdad es que tienen algunas dificultades. Pero la medida que conocemos es evidentemente que vamos incorporándolos a ellos, nosotros nos vamos incorporando también en el mundo de lo que se conoce como TEA. Sí, Miguel, por eso es tan importante también, porque quizás aquellos quienes no tienen algún familiar o conocen a alguien respecto que tenga TEA, lo ven, y uso la expresión bien chilena, como bicho raro, entre comillas. Para quienes conocemos y tenemos cercano en esta condición, sabemos que pueden realizar su vida con toda normalidad, y lo que significa también la detección temprana, porque ¿en qué momento una madre, un padre, un adulto responsable de un niño ya empieza a notar cambios? Porque, claro, acá ya hay un concepto generalizado respecto a que hay, por ejemplo, ciertas obsesiones atemáticas, sobre todo cuando son chiquititos, en particular con un sobrino, que le encanta Star Wars. Y se sabe todo al revés y al derecho de Star Wars. Y hay ahí ciertas conductas que uno dice, ah, sí, mira, hay un rasgo parecido, uno cuando ve niñito dice, ah, mira, es TEA, tiene ahí ciertas condiciones. Para quienes están recién ingresando a este mundo, y empiezan a notar ciertas conductas también en sus niños, niñas, y sobre todo cuando es en edad temprana. Claro, esta condición, la verdad es que, bueno, tiene distinto, es multifactorial, ¿ya? Hay muchos factores genéticos, biológicos, algunos están más estudiados que otros, algunos, digamos, hay más certeza, pero en general es muy poco lo que se conoce exactamente con respecto al origen. Sin duda hay una base biológica, ¿ya? Porque está, digamos, el cerebro involucrado en esto. Ahora, por lo mismo, el niño desde que nace empieza a desarrollar ciertos hitos, ciertas habilidades que en la medida que va creciendo. Y uno es capaz de detectarlo. El primer año ya uno detecta ciertas cosas, la capacidad de mirar, por ejemplo, a los papás cuando estos les hablan. Fijar la mirada, sonreír en respuesta a la sonrisa, eso se logra alrededor de los tres meses y ya los niños empiezan a tener dificultades en esto. Y a la medida que van aumentando el tiempo, el desarrollo, van quedando en evidencia ciertas dificultades. Generalmente el diagnóstico con certeza se hace después de los dos años. Antes, muchas veces se pesquizan algunas alteraciones en el desarrollo, pero el diagnóstico certero es después de los dos años. Hoy en día, la verdad es que se trata de hacer el diagnóstico lo más precoz posible. Esa es la consigna, ¿ya? Un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano. Puesto que en la medida que tenemos el diagnóstico realizado, podemos también iniciar intervenciones. Como se trata de una alteración del neurodesarrollo, en donde están involucradas las neuronas, el cerebro, mientras antes lo estimulemos es mejor. Por lo tanto, por eso es tan importante el diagnóstico. Generalmente, quienes primero hacen, y esto lo digo porque en el fondo me he ido dando cuenta desde mi práctica clínica, desde que estoy dentro de la estudiaría. Claro, los primeros en darse cuenta son los papás, las mamás particularmente. Las mamás siempre notan algo que les llama la atención. Tú dijiste algo como, esta frase que usaste, el bicho raro, ¿cierto? Eso, claro, en la medida que los niños son más grandes, cuando tienen una interacción con sus padres, con los otros niños, una vez que ingresan al colegio, empiezan a notarse mucho más. Pero los primeros años, los primeros años, es la mamá particularmente quien nota estas diferencias. Sí, y lo que significa también esta detección temprana, porque este es un trabajo interdisciplinario, más adelante también lo vamos a estar hablando desde el punto de vista del fonaudiólogo, desde quinesiología, lo que significa también este trabajo en conjunto con la familia, con el equipo de salud. Y cómo hemos ido adaptando también, lo que hemos ido aprendiendo de esto, porque hablamos, como señalaba en el inicio, trastorno de aspecto autista. Antes hablamos de niños con autismo, niños con Asperger. Acá, ¿cómo vamos también cambiando en ese sentido respecto a los niveles que hay del trastorno de aspecto autista? Claro, mira, nosotros hablamos en general de que esto es una condición. Estamos tratando de desestigmatizar, de quitarle el rótulo de enfermedad. Hoy día hablamos de condición. Sin embargo, esta condición le llamamos trastorno, un trastorno del aspecto autista. Y este nombre aparece además en las clasificaciones internacionales de enfermedades mentales. Entonces, es como un poquito inconsecuente. Le quitamos socialmente la condición, pero se la estamos dando clínicamente. Ahora esto, evidentemente que nos sirve para poder tener claridad frente a qué estamos, a qué condición y cuál es el manejo que vamos a hacer en adelante. ¿Qué medidas vamos a tomar para poder ayudar a estos niños, niñas y adolescentes? Efectivamente, hay criterios diagnósticos. Y los criterios diagnósticos, bueno, han ido cambiando en el tiempo. Hoy día la última clasificación, que es el DCM-5, que hicieron una modificación en el año 2013, es la última versión, y acá, digamos, hay una mirada, se trata de dar una mirada mucho más dimensional de las áreas. Se habla de espectros justamente porque es un abanico de formas en las que se expresa esta condición, donde no hay un límite claro entre un nivel y otro. Sin embargo, se trata, evidentemente, de objetivar esto a través de estos criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos, en el fondo, ¿qué es lo que engloban? Engloban la capacidad de comunicación, de relacionarse socialmente, ¿ya? Y la reciprocidad, la capacidad de empatía, esto por un lado. Y otra área importante son los comportamientos, los intereses restringidos también, ¿ya? En que, digamos, uno va detallando distintas conductas, que son las llamativas. Esta forma de dividir, ¿ya? O de clasificar las conductas y los comportamientos, nos permite distinguir también grados de los que se expresa esta condición. Y así tenemos el grado 1, va del grado 1 al 3, donde el grado 1 es el más leve, donde hay ciertas dificultades, pero permite un normal funcionamiento. El grado 2 es más moderado, donde necesita mayor asistencia. Y el grado 3 es donde el desarrollo del niño y el funcionamiento cotidiano es muy difícil y necesita, de todas formas, asistencia de adultos, ¿cierto? Y multiprofesionales. O sea, también se habla de, clínicamente hablamos de autismo, de buen funcionamiento, el grado 1 que mencionabas, de mediano funcionamiento y de bajo funcionamiento. Como tú bien lo planteas, esto también, el poder clasificar en estos grados, ¿ya? De expresión o grados de severidad, ¿cierto? Permite también enfocar el tratamiento. Y como tú bien lo has dicho, y es el concepto, yo creo, es el tratamiento multidisciplinario, ¿ya? Acá no es de resorte del médico, de hecho, no es del resorte del neurólogo o del psiquiatra exclusivamente, sino que nosotros somos parte de un equipo. Y aportamos con esto que hemos mencionado recién, ¿cierto? Pero la intervención propiamente tal la hace un grupo bastante variado de profesionales, dentro de los psicólogos, ¿cierto? La terapia ocupacional, que es súper, súper importante. La fonobiología, puesto que esto es un trastorno que, una de las condiciones de los síntomas centrales es la alteración de la comunicación y la reciprocidad, ¿ya? Y la comunicación, justamente, es algo, digamos, que donde son más expertos los fonobiólogos, ¿ya? También trabajan aquí, en este equipo, tiene que haber una educadora diferencial, los psicopedagogas, ¿ya? Y así, kinesiólogos, ¿ya? Que se han incorporado en los últimos años. También los kinesiólogos hacen un aporte súper importante en todo lo que es la psicomotricidad, el apoyo que se da a estos mismos. Sí, y algo que tú señalaste anteriormente respecto de tu experiencia clínica, que era principalmente las mamás quienes se dan cuenta de esto, no sé cómo va tu experiencia también con las cifras, muchas veces, que uno encuentra a través de internet y todos estos registros, que indica que hay más prevalencia en hombres. Se da más común que se dé en niños que en niñas. ¿Cómo ha sido también tu experiencia en ese sentido? ¿Y qué nos dice también respecto a estas cifras, que se da el TEA más en hombres que en mujeres? Claro, fíjate que en la clínica yo también lo he corroborado lo que es este número y cifras, estas estadísticas mundiales. La verdad es que es más frecuente en niños, es alrededor de cuatro veces más frecuente. O sea, de cada cuatro niños, una es niña. Ahora, eso probablemente es más notorio o hacer la diferencia del diagnóstico en niñas, es más notorio de manera más tardía. En las niñas a lo mejor puede pasar desapercibido los primeros años. Y esa es la adolescencia en donde en las niñas es mucho más evidente. Quizás eso hace una diferencia también en esta estadística, como nosotros visualizamos, pero efectivamente es más frecuente en niños. Sí, de esto, hace un par de días veía un artículo de una joven, no recuerdo si 25 o 30 años, pero ya era adulta, que a esa edad la diagnosticaron con TEA, donde pasó por una cantidad de psicólogos pensando que había depresión, trastornos de ansiedad y diversas patologías que derivaron que era TEA, principalmente, y no había sido diagnosticada a tiempo y nunca sabía lo que realmente le pasaba a ella. Catalina, a los 20 años, acá me comentan, sí, estuve leyendo un artículo hace un par de días en un medio nacional. Y por eso también es tan importante ir visibilizando esta temática. Como señalábamos, y tú le indicabas, bueno, esta contradicción que existe respecto a si hay enfermedad o no hay enfermedad, evidentemente no hay un tratamiento, sí es importante un tratamiento como una cura, sí es importante el trabajo, como tú señalabas, de todos estos equipos multidisciplinarios, de acuerdo al nivel que se encuentre, y lo que significa también la contención en estos momentos para niño, niña o adolescente, pero también para la familia, este es un trabajo en conjunto, no solamente que el joven, la joven vaya a su terapia, esto tiene que ser un trabajo en equipo. Claro, como te señalaba antes, el trabajo del neurólogo y del psiquiatra, acá principalmente es el punto de partida quizás, es establecer un diagnóstico, la base sobre esto estamos trabajando, muchas veces el diagnóstico también es un proceso, un procedimiento muy tranquilizador para los papás, a veces los papás, que antes ocurría mucho más, deambulaban de un especialista a otro, pasaban por muchos tratamientos, y no tenían claridad del diagnóstico, entonces como no sabían qué pasaba con su hijo o hija, entonces la incertidumbre generaba mucha angustia, generaba mucha ansiedad en los papás también, y esto mismo está deambular entre distintos profesionales, el diagnóstico nos sirve para eso, nos sirve para tener una base, y nos permite a los adultos, y a los papás en particular, comprender desde dónde surgen las conductas, de dónde surgen las emociones distintas del niño. Hoy día, como tú también lo señalas, los papás, hay que hacer un apoyo importante, los papás son los que pasan más tiempo con los niños, por lo tanto ellos tienen que conocer, hay que educar, psicoeducar a los papás, y en la medida que ellos saben más, van a tener un mejor manejo. Otro punto muy relevante, es lo que hoy día se hace en los establecimientos escolares, después en los colegios, liceos, en la medida que los profesores, los profesores, los académicos, conocen más sobre esta condición, sobre el TEA, también van a poder tener un mejor manejo en la sala de clase. Hoy día, en muchos colegios, en muchos establecimientos escolares, se educa a los niños, porque son los niños los que se relacionan en el patio del colegio, en la sala de clase. Si los niños son capaces de comprender por qué este niño, con esta condición TEA, actúa distinto, se comunica, habla distinto, en la medida que lo conocen, también los van a poder incluir de mejor forma. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día, en los establecimientos escolares, ocurre en las familias, ocurre socialmente. Hoy día, ustedes saben que hay un día que está, digamos, designado para justamente dar énfasis al conocimiento del TEA, que es el 5 de abril, y el Día Internacional del Autismo. Entonces, la idea es justamente conocer, promover qué es el autismo, no mirarlo como una enfermedad, sino como una condición que hace que estos niños se desarrollen de manera distinta, en algunos aspectos. En ese mismo sentido, y para ir finalizando, Miguel, desde lo que tú ves en la experiencia, lo que se ha ido capacitando también el equipo de salud, están las herramientas, entregarle la tranquilidad también a estas familias que quizás recibieron este diagnóstico hace poco tiempo, tienen poco conocimiento aún, hay nervios, los miedos, ansiedad y el desconocimiento respecto a lo que se puede venir al futuro, lo que has visto tú en tu experiencia, desde el punto de vista también familiar y cómo has visto este desarrollo en pacientes, y desde la otra vereda, desde el equipo de salud, lo que se ha especializado y lo que se ha capacitado también para entregar las mejores herramientas a los pacientes. El diagnóstico es esencialmente clínico, no existe ningún examen biológico, no existen exámenes de imagen o de laboratorio que hoy día nos hagan el diagnóstico de esta condición. El diagnóstico, como les decía, es clínico, hoy día existen algunas herramientas que sí nos permiten con más certeza acercarnos al diagnóstico, y la gente hoy día que trabaja en el sistema de salud, tanto público, privado, que pertenece a estos equipos, está también más capacitado, conoce más del tema, existe mejor manejo de herramientas, como les decía, algunos cuestionarios, por ejemplo, algunos test, señales, está el ADIS, el ADO, que son entrevistas, ya una entrevista a los papás, a los cuidadores, otra es una evaluación que se hace directamente a los niños, que son métodos complementarios y que nos permiten hacer el diagnóstico. El diagnóstico, les decía yo antes, es un diagnóstico, el diagnóstico igual lo hace el médico, sin embargo, no somos el médico, no es protagonista de acá en el tratamiento, es una parte. Algo que quería dejar establecido, o con claridad, es que muchas veces se va al neurólogo o al psiquiatra, se va buscando algún medicamento, la verdad es que el medicamento es lo último que uno debiera recurrir en estos casos, primero está la psicoterapia, primero está la terapia ocupacional, el apoyo exponodiológico, el medicamento está súper limitado para casos muy particulares, cuando el niño tiene una agresividad, o un grado de impulsividad, que altera el funcionamiento habitual en el colegio, no le permite aprender, no le permite relacionarse con los otros niños, en esos casos usamos algunos medicamentos, o si el niño tiene un déficit tensional, que es importante, que dificulta los aprendizajes, también usamos medicamentos, pero es un caso muy puntual, lo general es que es un tratamiento multidisciplinario, es un tratamiento además permanente, porque el autismo no es algo que se cura o que se quita, va cambiando en el tiempo, es evolutivo, y va a ir necesitando distintas intervenciones, en distintas etapas de la vida, cuando se es escolar, cuando se es adolescente, y después la etapa de adulto. Si eso queríamos ir también aclarando, durante este día dedicado precisamente al TEA, Miguel Medel, psiquiatra infanto y de la adolescencia, acá de la Universidad de Concepción, agradecerte el tiempo, que no hayas podido explicar todo esto, y esperar tener nuevamente la oportunidad, de seguir profundizando estos temas. Ya pues, agradecer a ti Constance, y me alegra que estos temas se les dé tanta importancia, y sobre todo que se haga llegar a la comunidad, de una manera amigable, así que muy agradecer a ustedes. Que estén muy bien, tengas un excelente...